bueno nos encontramos un día más una vez más por aquí en este hermoso lugar que bonito este lugar Nancy me gusta si muy bonito miren qué bonito bueno cuando estoy allá en el cuarto que calor se siente como aquí ventila bien el aire si yo no sabía que por aquí vivía usted yo he pasado bastantes veces por ahí entonces quiero comentarles que de la mamá de Nancy nos invitó a almorzar va y nos venimos para la casa la mansión de Nancy jajaja no está muy bonito muy bonito muy grande híjole grande totote grande totote para eso sí me imagino para barrer desde todo eso todo eso pero se lleva como hora y media uno barriendo si si es bastante grande si si es bien grande y pero cuando cae bastante baja como cae mal yo imagino que barren entre varios no así porque solo uno se cansa capaz de dejar el pulmón barriendo si barremos entre varios bueno si hombre bueno que ahorita ya bueno aquí sanjón se le llama cuando es pequeñito este antes estaba un poquito más como dijera más amplio pero ahorita como que como los ingenios los que usan para regar la caña entonces este jalan el agua de los ríos entonces como que lo sé como este es un nacimiento que viene desde ahí arriba ajá y a veces jalan agua para regar todo el cañal que está ahí y eso como que va le daña eso verdad a la naturaleza entonces ya ahorita ya ya está más pequeñito el sajoncito antes cuando estaba un poquito más amplio cuando llovía bastante a veces el agua llega hasta por acá ajá se salía por eso que se hizo un poquito alto ahí para que el agua no subiera pero ahorita ya no ahora cuando yo eso lo voy a hacer pero está ahí bien este es el palo de mango que está allá solo por ahí llega nada más y hay mangos ahí yo creo que ya no tiene todo ahí allá le veo uno ah bien tiene ya tiene ajá bueno entonces que nos diga nancy eh que es lo que nos preparó caldo de gallina ajá criolla ajá criolla ajá criolla ahí está entonces podemos si vamos vamos a ir a conocer por aquí ya que para acá viene la nancy ¿quién? no yo sé que la moza voy a entrar ah por aquí vamos a conocer por primera vez por primera vez por primera vez venimos por estos rumbos muy muy bonito buenas tardes ay la hermana él es el papá él es el papá que grande con razón la nancy es bien grande híjole mide como dos metros cualquiera se admira verdad que tal mucho gusto miren que enorme pero mide como cincuenta usted jajaja si cual es su nombre don noe don noe un gusto poder este estar aquí con ustedes y muy bonito verdad muy bonita familia gracias y como como siempre lo hemos dicho en los videos tiene una hija con un gran corazón verdad una hija muy muy inteligente ajá 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 cuantos cuantos son ustedes somos tres hermanas tres hermanos la más grande este hermano no van a ir a Ligia hoy ajá como ella anda trabajando y ella trabaja de lunes a sábado sábado solo mediodía los domingos descansa pero ahorita creo que tres muchachas son entonces no hay varones no ay mire pues solo es el hombre de la casa el rey de la casa ajá pero será que le van a llegar a la estatura al papá ajá ajá hubiera sido varón de plano que sí que los varones a veces como que se estiran más va ajá la otra la otra hermana la más grande es un poquito más alto más grande ajá ajá si cuanto mide usted dos metros bajo ajá mire yo yo imagino que cual yo me imagino que cualquiera que viene a visitar esta familia lo primero que se admira es la estatura de él ajá si pues mire que que gusto y se parecen bastante como si fueran hijas de él ajá si a él a él se parecen bastante ajá ajá mas Nancy va ay laLis ah ajá o sí son las únicas la otra colacha pero con ´bas y cuéntenos dónde conoció usted a su galán jajajajajaja jajajajajajajajaja pero a quién es de jabalí No, el jabalí Ah Ah De ese cerco para acá Es el cerco, mire, de aquí para la nueva Nosotros estamos en el mero monjón De Santa, y el otro nuevo para allá, de Santa Ah, andale O sea que ustedes son de la nueva todavía Ah ¿Ese cerco para allá es el jabalí? Ajá, el jabalí, de ahí con ese jabalí Ah, vamos a ir a ver la frontera Para que vean, miren Dicen que de ese cerco que está ahí para allá es el jabalí Entonces lo voy a enseñar Acá donde vivía el brango, es de la nueva Que interesante Bueno, entonces vamos a ver Que nos cuenta por acá Doña Reina Este ¿Qué nos preparó de almuerzo? Pues aquí les tengo, miren Con mucho cariño, estoy preparado Una gallina sasal Que rico A mí no me gusta Ah, me encanta Me encanta Que bien Solo nos faltó el Brandon El que se fue a hacer un mandado Dijo que iba a venir Pero a ver a qué horas A ver a qué horas lo vemos Pues eso extrañó yo que no venía Brandon con usted Sí, se fue a hacer un mandado Entonces Esperamos que venga luego Si no Nos comemos el plato de él también O se lo llevamos No, se lo vamos a guardar Entonces vamos a ver por acá Con permiso Don Noé ¿Cuál era su nombre usted? Disculpe Disculpe que Noelia 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 Vaya Como dijeron El papá se llama Noé Ajá Entonces le vamos a poner Noelia Ah, por ahí viene la cosa Sí, pues Entonces mucho gusto Noelia Vamos a ver por acá Entonces por ahí está la gallina Culeca Y por aquí está también Este doña ¿Cómo se llama usted? Janet Carolina Janet Carolina Mucho gusto Doña Janet Son familias también Amigas Buenas de esas vecinas Que Buenísimas Qué bueno A veces me viene a ver aquí Y pues Tengo que ayudar Las buenas amistades Hay que Sí Hay que acogerlas Hay que valorarlas Pues aquí nos tenemos Gallinas alzadas Miren Un sopa de arroz Miren Y es aquí Está el caldito Sí Qué bonito Qué bonito Ajá Entonces miren Qué rico Gracias Ahí está el caldito Sí, hombre Aquí como La costumbre Aquí en Guatemala Es comer caldito De gallina Y si es Y si es criolla Riquísimo Es mejor Ajá Entonces Está muy amplio Muy bonito Y ¿Qué dice Paolita Por acá? Ajá Mira ya Se han hecho buenas Amigas Ya dos Estoy viendo Que todos Se llevan de bien Se llevan Bueno también Porque Que no hay egoísmo En querer A todos Que sí se llevan bien Y he visto Yo el grupito De ellas También He visto Sus videos Desde ahí Que siempre He visto Los videos Que han Subido Y me alegro Que los patrón Pues se llevan Bien Ah no Si son las buenas Amigas Los cuatro Ya lo vi Los cuatro Los cuatro Y lo vi El mero patrón El patrón del mal Me dicen a mí ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Ajá Con permiso Para los que Los que no conocen La carambola Ajá O los que ya conocen Como en otros países Tienen nombres A veces Diferentes Ahí está La carebola Carebola Ah no Ajá Ahí está El fresquito Del fresco Que nos prepararon Hay una Ah Sí Vamos a ir a comer Entonces por aquí Van a servir ya Ajá El rico Y delicioso Caldo de gallina Criolla Aquí la vamos a echar La patrón Ah sí Voy a venir siempre No tengan pena Solo avisen Que Ya eres Puedo hacer Lo que hay aquí Gallina Crían gallina Bastante Ah sí Lo bueno Que como aquí Es amplio Ah sí Se pueden andar Donde ellas Ajá No tengan pena Meten la mano Aquí Sí Entonces por ahí Andan las gallinitas Miren las próximas Víctimas Jajaja 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 Qué bonita Se ve aquí La manada Ahí están Ve Solo ahí Hay cinco gallinotas Gordas Gordas Como ahí Se hallan Unas grandes Lombrizotas Largas Para usted Por eso Es que salen Más ricas Las gallinas De campo Por ahí andan Otra Allá anda otra Victimaria Jajaja Allá al otro lado No Qué lujo Qué lujo No No ha visto Una Jajaja Es que eso es lo que Le da el gusto Va usted ¿Verdad? Que eso es lo que Le da el toque A las gallinas Cuando comen Cuando comen Bastante Lombrices Ajá Eso es lo que Le da el sabor Mire cuando Uno va a agarrar Pescados Eso lleva También para Hay bastantes Que llevan lombrices Y con eso Es que se agarran Más Ajá Ese es el toque ¿Qué? ¿Qué? ¿Sirvo o algo así? Solo así Bien bonito Están sus platos Lo bonito acá Que hay sombra Sombra Natural Natural Todo Aquí Aquí es como campo O algo así Ajá Sí Es como el campo Allá era donde vivía El abuelo de Brando Allá ves Este aquí A Casita Verde Allá se fue viviendo Hace varios años ¿El solo? No con su familia Estaban los hijos La sala de Brando Costanza Soltera Ah Ahí vivía En la entrada Ah Con razones que se conocían Ajá Porque casi eran vecinos Eran vecinos Ajá Por allá Dicen que vivió La familia de Brando De aquel lado En una casita Una casa como verde Ajá Pero casi no se ve Allá Al otro lado de la calle Dicen que vivieron Por varios años Es muy bonito El lugar donde vive Nancy Miren Muy lindo Y si tienen Bastante gallinas Es lo bonito De un lugar enorme Que las gallinas Los animales Tienen la libertad Hasta para Criarse más Aquí hay una gallinita Pequeña Y yo viendo Las gallinas Echándole el ojo A las próximas víctimas Árboles de coco Muy cargados Sus árboles Qué rico Es que así se dice aquí Cuando le preguntan A uno de la familia Es de la misma manada Dice uno ¿Está rico el caldo usted? ¿Está bien? Sí Está bien rico Será Será Que se nota Se nota Solo a simple vista Se ve que eso Está sabroso Entonces Buen provecho Para todos Los que nos van a ver A través de este video Y pues como les decíamos Aquí es costumbre comer La Este El caldo O la sopa Como le llaman en El Salvador De gallina Sí Allá le llaman sopa Ajá No le dicen tanto caldo Sopa Cuando vayan Le digan Deme una sopa de gallina No se vayan A sorprender Cambian las frases En otros países Cambian Ajá Y no es gallina Creo Y allá Y no que es gallina India Ah Así le dicen Mire pues Ajá No le dicen Que hay en todo No Gallina India Salita Salita ¿Querés? Ahí hay Ah No Espérame 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 Que bonito convivio De aquí De la familia Muy bonita familia No creo que van a ir Empachado Ustedes De gallina Ah Empachado No creo Entonces Bueno familia Entonces Ahí con este Hermoso panorama Con esta hermosa visita Que Que tuvimos acá A la familia de Nancy Muy bonito todo Vamos a llegar al final De este video Espero que les haya gustado Comenten ahí Que les pareció Y pues vamos a comer ¿Verdad? Ya Este Llegamos al final De este video Pues nos vemos Hasta la próxima Adiós